Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Desde el alma Benditos ojos Que me esquivaban Simulaban Desde que me ignoraban Y de repente Sostienes la mirada Bendita la luz Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Oh Gloria divina Bendita la luz 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.